Cuando la muerte te cambia de un día para otro todo sale mal Te despiden del trabajo y tu amor perfecto te dice goodbye Conozco un lugar donde remediar las penas que a ti te aquejan Te sorprenderás de lo que verás pero te divertirás Te pasan un huevito por aquí por allá, te prenden la velita por aquí por allá Te barren con las hierbas por aquí por allá y al ritmo de esta limpia buena suerte tendrás Te pasan un huevito por aquí por allá, te prenden la velita por aquí por allá Te barren con las hierbas por aquí por allá y al ritmo de esta limpia pronto vas a gozar Necesitas una limpia Si se te rompió un espejo o un gato negro se te apareció Si te hicieron mal de ojo y hasta tu dinero alguien se lo llevó Conozco un lugar donde remediar las penas que a ti te aquejan Te sorprenderás de lo que verás pero te divertirás Te pasan un huevito por aquí por allá, te prenden la velita por aquí por allá Te barren con las hierbas por aquí por allá y al ritmo de esta limpia buena suerte tendrás Te pasan un huevito por aquí por allá, te pasan un huevito por aquí por allá Te prenden la velita por aquí por allá, te barren con las hierbas por aquí por allá Y al ritmo de esta limpia pronto vas a gozar Te pasan un huevito por aquí por allá, te prenden la velita por aquí por allá, te barren con las hierbas por aquí por allá Y al ritmo de esta limpia buena suerte tendrás Te pasan un huevito por aquí por allá, te prenden la velita por aquí por allá, te barren con las hierbas por aquí por allá Y al ritmo de esta limpia pronto vas a gozar Y al ritmo de esta limpia pronto vas a gozar Y al ritmo de esta limpia Jurassic Park Y al ritmo de esta limpia pronto vas a lograr Gracias.